Damos inicio a una nueva jornada, la última del teatro se vive en Colina. Esta noche la obra La Remolienda de Alejandro Sivekin, de la compañía La Originaria, que lleva 10 años haciendo teatro costumbrista. Esta obra fue estrenada en 1965 bajo la dirección de Víctor Jara. Hoy nos acompaña un gran elenco. Alex Vidal, Cristian Gajardo, Juan Carlos Cáceres, Juan Carlos Maldonado, Bárbara Santander, Ángela Vallejo, Nathalie Nicluc, Claudia Hidalgo, Victoria Hernández, Marco Rebolledo, Enoe Coulon. Dirige y actúa el maestro Errán Vallejo. Le pedimos por favor no grabar o tomar fotografías de la obra. Recuerden apagar sus dispositivos móviles o colocarlos en modo avión. Que disfruten la función. Gracias por ver el video. Nicolás, pedazo mugre, ¿a dónde te fuiste a quedar, bestia? Guaso de escocío. ¡Graciano! ¡Gilberto! ¡Los hijos que una se gasta! Nicolás, ¿a dónde te fuiste a quedar, pedazo de bestia? ¿Querís que te rompa la jeta, patá? ¡Ah, llegaste! ¿Qué no te mandes que fuera ahí a buscar a tus hermanos, baulaque? Ahí se quedaron, en un camino duro que hay ahí. Pavimentado, ignorante. Eh, ni cómo no van a querer mirarlo. Y nunca se había visto algo así, puh. Entonces cuando lleguen al pueblo, van a tener que quedarse un año entero para ver todos los adelantos que hay ahí, entonces. Sí, no será mejor volvernos para la casa, mejor. ¿Qué tenís miedo? No, ¿qué voy a tener? Pero, ¿qué pasa? Y nunca habíamos bajado del rancho. ¿Y de dónde de repente se le ocurre venir para la ciudad? Que no estábamos bien como estábamos. ¿Veinte años y arriba encerrados y dan un paso para abajo y se asustan los tontos guailones? ¡Ah, claro que no estábamos bien como estábamos, po! Ustedes necesitan un paire y yo necesito un marillo. Cinco años que enterramos al finado de lino. Y bien llorado que está, no se me puede quejar. Un atado de flores le dejé encima la tumba amarrada con una cinta morada. Y a ver, mundo se ha dicho. Y bueno, es que veamos las cosas del mundo también, pues. ¡Ah, llegaron! ¿Y? ¿Vieron el camino pavimentado? ¡Ah, re duro! No pudimos sacar ni un pedazo. ¡Eh, me lo llegó a quebrar la cuchilla! Hay que ver que son bien, no van a poder meterle mano y cuchilla a todo lo que vean en el pueblo. Y ahí sí que hay cosas bonitas. Si me parece que estuviera viendo la calle principal toda iluminada con la luz eléutrica. ¡Oh, y faroles que has prendido! ¡Qué un gusto! Ya, puñora, córtela con eso la luz eléutrica. Que hasta que nos veamos, no creímos. La sacan de una energía que tiene el agua. Pero si el agua apaga el juego, ¿cómo va a dar la luz? ¡Ah, guasos descreídos! Ya van a ver e iban a aprender. Estábamos re que te encontras bien como estábamos. Y la tierra no puede dejarse sola, que sin cariño no rinde. Más que cariño le he dado a ese peladero yo. ¿Que no fue tu padre el que lo dejó como estaba hasta ahora? Un campo sembrado y plantado hasta el último pedazo. Sí, son dos días nomás los que vamos a estar allá arriba. No todo ha de ser pasarse la vida entera trabajando como bestia. Estarse encerrado ahí esperando que llegue la lluvia tampoco. Hay que ver las cosas en las tierras bajas. Ver gente también, po. Y ver los adelanto del mundo. ¿Acaso tu padre no lo bajaba todos los años? Ahora él ya no está para contarnos. Así que bueno es que veamos las cosas mientras teníamos tiempo que lo teníamos contado. Y yo ya no estoy tan vieja como para quedarme encerrada ahí. Sin ver la luz eléutica. Y tanta cosa nueva que hay. Si el taita le metía toda esa historia a la ciudad en la cabeza. Era porque era bueno para contar cuentos nomás, po. Si nosotros también nos quedamos así con la boca abierta cuando él llegaba al pueblo. Pero ya crecimos, ya, po, ñora. Ya no creímos en esas cuestiones, ya, po. ¿Se acuerda cuando contaba que las carretas andaban solas, sin huellas? Y que subían y que bajaban. Y que las luces se prendían y se apagaban. Y eso la casa amontonada una encima de otra sin caerse. Y eso la chiquilla con la pollera está en la rodilla. A mí no me contó nada. Eso la chiquilla, po, ya era corta. Y eso la sirena que le cantaban a la pasada al taita. Y el taita se quedaba así, pegado, mirando al cielo. Sin poder irse, que era hasta el otro día cuando la sirena dejaba de cantar. Puros cuentos nomás, po, ñora, cómo va a cero. ¿A poco nos decía que la gente andaba volando también, po? Bueno, por el cuento y por el trago era el finado, mi taita. No sé a qué hace, callado. Ay, cómo se dice, es cierto. No, cállate vos, este se lo creía todo. Ya vaya a ver ya cuando lleguemos al pueblo, a ver si veímos algo de lo que nos contó. Yo no creo. Yo menos. Yo sí. Ya a callarse todos los lesos, que ahí se divisa un cacerío que ha de ser el pueblo. ¿Y cuál es que hay luces? ¿Pero que no veis que es de día a la noche vaya a ver? ¿Y cuánto que se llama el pueblo? Pura ni lape. Ya, vámoslos andando mejor, que si no se los va a oscurecer. Aguanta que hay dos caminos, eh. ¿Cuál será del pueblo? El más ancho, po. Es el pavimentado pa' dónde irá, no. Lejos va, pa'l norte. Hasta la capital es que me decía el abelino. ¿Y cómo sabía él si no fue nunca? Los del pueblo le han de haber dicho. Sí, los del pueblo todos lo saben. Hasta colegio tienen. Así que se me van a portar como le he enseñado pa' no pasar por guaso. Ya saben ya lo que hay que hacerle a las señoritas mujeres. Hay que saludarla con una inclinación y sacándose el sombrero. ¿Entendido? Sí. Ya, a ver, salúdenme a mí. Bueno, nadie podrá decir que no lo he educado como gente civilizada. Ya, en el nombre sea Dios, los juimos pa'l pueblo. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Ay, hay que ver la desgracia pa' grande, Isaura. por dios venir sino a cortar la luz en día sábado que es cuando más bien en caos que o si no se cortó la cortaron no veis que la vieja no paga la luz del mes pasado y vamos a tener que estar a pura vela si los maripuzones vienen con luz no más hay de dónde sacaste o lo que yo a todos los que conozco le gusta estar escurita para la floja que no les dije que ordenarán todas las meses que prenderán todas las velas que no más que dar vuelta a la cabeza y se están riéndose las tontas y si no estamos nada para los mandados aquí oña rebeca si quisiéramos meternos de emplea no nos faltaría donde para que sepa y en casa decente no como ésta y nadie se tiene amarrar aquí cuando queráis no más te podí ir cascando como que no supiera nada yo que donde estuviste dejaste la casa de harto que el pachón los peones los hijos y hasta el abuelo andan detrás tuyo y vos feliz pues no ve que me voy a poner a llorar todo el bespo ya bueno 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 yo aquí quiero que me lo dejen todo muy limpiecito miren que vamos a tener visitas muy importantes hay que venir el administrador de la lue leo chica dios como supiste ya lárgala quien te dijo eso hay nadie oña rebeca si era pura broma nomás a mí no me asignaleza con esa cara de pancucha que tenis vos ya lárgala de sus estas riendas no ya rebeca bueno y que tiene que llamó si o amigo acaso ustedes no han tenido uno es amigo suyo más que amigo juez juez re que te concha amigo y como que le fue a cortar la lua entonces si no fue a mí nomás fue a todo el pueblo el jefe de máquina que se le enfiestó y le dejó la pelería y él viene llegando de villarrica y llamo yo del redente carabinero para pedir que me den la luz y me sale él al teléfono sentí como que se me hubiera dado la corriente de ingrata me trató yo lo trate aturdido de pura nerviosa nomás que está es que miren que leía que leer la historia de que me ha buscado por cielo mal y tierra ni un día te olvidaba me dijo y yo me hice la desmemoria y le dije si tanto tiempo no ha pasado le dije yo para que me olvide le dije yo le dije ya está más rato me dijo yo le dije está más rato le dije ya está más rato y ahí estábamos los dolesos con el teléfono en la mano que ni uno de los dos corgá hasta que al final él corgó y yo hubiera querido saltar de alegría por eso les pedí que ordenarán todas las mesas y que prendieran todas las velas para que esto sea como una casa decente y se ponen a reírse de uno no ni a rebeca si los otros los estábamos riendo de otra cuestión seguro que les voy a creer y si les pido otra cosa sean a reírse también no ni a rebeca diga nomás pierda cuidado es que yo le iba a pedir que se vistieran como para la misa y se sacaron un poco la pintura para cuando venga el renato es que yo le dije al renato que yo era viva y tenía otra hija cuestion de que dice una para no quedarse callar ay que le hemos tenido que decir mamá ahora y por qué no una madre se va a usted a otra cosa el renato me decía ñatita por si pregunta por mí ñatita ay si es que con los años a uno se la llegan los ojos y se la agranda la nariz ay tan nerviosa que estoy con esta historia y para qué para que venga aquí y se ría de una como se han reído todo pero la esperanza es lo último que se pierde como decía mi tía herminia que moría soltera todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte ya si no hay que tirar sac suelo tampoco que la vida tiene más vueltas que un tornillo ya entonces ustedes se cambian se sacan un poco la pintura y apenas lo oigan llegare me aizan ya bueno mamá oiga oiga y si vienen clientes lo atienden pues si esto no ha dejado nada de ser una quinta de recreo pero cuidado con curarse sobre todo tu Isaura que como las monjas te haya portare oiga yo me crié en las monjas jajaja 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 bueno que se te note entonces ya a trajar a trajar a trajar jajaja 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 esta vieja cree que su Renato se le va a entusiasmar de nuevo oye y que esa bici lo hace bueno si se han visto muertos riendo se han visto vivos podríos dicen que hay huelles pariendo y pingüinos muertos de frío entonces como no voy a creer que la vieja agarre novios se acuerdan de la milagro cuando encontró novio y hasta se casó es que esa nació para ya pero dicen que después el mario le abrió la guata de un solo tajo po cosas que pasan nomas po oye chepita y tu que estas recién llegada que haria y si no te ofrece casorio jajaja según po yo me casaría aunque me destriparan después es que no hay como un mario propio po no po aunque sea bruto ay una vez tuve para casarme si con quien con un marino y de donde lo sacaste es que yo soy de puerto monyo la palabra marino es como un charco de agua allí está y al ratito se ha evaporado si eso no se casan ni amarrado y pa que si asi no mas tienen mas mujeres que un turco po no dicen que si se casan se los lleva la sirena que la sirena no perdona que la traicionan así dicen jajajaja que sirena niña por dios si los otras somos lo mas parecido a la sirena que hay en este mundo y cual es que nos importa que nos dejen botar yo ya estoy acostumbrada ay pero yo no y tu marino como se llamaba segundo como el de la canción y el es el pai de tu guagua si el es estas segura ay claro si otro amor yo no hay tenia ay no me embromí ni un otro ni uno ay chita y el supo a la guagua supo pero antes que naciera ese juez pa donde no se embarcao hace mas de un año ya ay lo que es la vida de una pura mala suerte que nos fue a tocar pero al mal tiempo buena cara chicas chiquilla ya no te apenece pita ay pero es que el segundo no va a volver mas bueno el es el que se la pierde po ay pero es que pero es que la guagua va a necesitar un pai de en el mas enamorado se va a casar conmigo sabiendo que tengo una guagua claro claro ustedes se van a poder casar pero yo no ja jaja jajaja si todo era pura broma no mao si era puro chiste pura broma ¿Vos creís que alguien se va a querer casar con los otras sabiendo que estamos más recorridas que el camino real? Ni unánima del purgatorio, pues niña, si era puro chisteo. Claro que una también. Si ya escuchaste a la doña Rebeca, vos, la esperanza es lo último que se pierde. Aunque nada salga como una quiereo. Si yo de chiquitita, ¿qué estoy diciendo? Este, este es el hombre que yo estaba esperando que me va a agarrar de un ala y me va a dar uno de esos apretones que la dejan gorda de un viaje a una. Y me va a decir, vos te venías a vivir conmigo porque si no aquí va a correr la sangre como chicha. Pero me agarran de todos lados menos del álago. Y me dicen cosas, pero ni una en serio. ¿Y qué le voy a hacer si no hay hombre bueno? Ponerme a la altura nomás si yo no nací pa' monja y cuando uno es pobre o se hace monja o se larga a la que le resulte. ¡Ay, si tampoco resulta! Yo nací pa' monja, po. ¿Y el señor cura tantas cosas que me dijo? Que aquí, que allá. Que al final para no condenarme nomás le dije que bueno, po. Después andaba de lo más arrepentioso, sí. Yo no sé con quién se confesaría, pero lo que es yo. No me arrepentí, napo. Y ahí está lo malo que dice. Cosa la vida nomás. ¡Ay, no! Se hacía la vida el pobre nomás, chola. A ver, otra que se me puso llorona. A levantar cabeza a las dos. Que si doña Rebeca tiene esperanza, nosotros tenemos que estar hechas una paz. Miren, vamos a arreglarlo, ya que se le va a quitar todo el sentimiento. Yo no me voy a dejar ni rastro de pintura, me la voy a sacar tu hija. Ay, yo Chepita voy a quedar como potita guapa, ya. Vamos, Chepita. Adiós que se va a asegurar, ay, 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 ay. En un buque navegando, ay, 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 la niña que lo quería. Ay, 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 casi se ha muerto llorando. Dejenlo que navegue, ay, 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 no lo sujeten. Dejenlo que se vaya. Ay, ay, ay. ¿Sintieron? ¿Qué cosa? Ay, como que cantaban. Está ahí soñando. Es que no hay nadie. ¿Cuál es que hay lo del Eurrica? ¿Este igual que en la casa? ¡Suátala de mesa! Han de ser bien ricos estos, ¿ah? Una mesa para cada uno. Este es para allá, Pancho, hay más, ¿qué te ha? Ya me voy a ver si viene alguien. ¡Cállate, baulaque! En la ciudad no se llama, se espera sentado hasta que le hablen. ¿Y esta es la ciudad? ¿Dónde están todas las casas amontonadas, una encima de otra y todas esas patillas? Yo te dije que ese no era el camino. Pero el lindo se las da de entendido y dice, por el camino ancho de ser. ¿Ven lo que pasa por hacerte caso a vos? Ahora quizá, ¿dónde vinimos a parar? ¿No será un velorio este? ¡Mire que tener tanta mesa y tanta vela! El Taita decía que a veces las brujas se juntan en las noches sin luna y aparece la vioa con una vela en la mano. Y el chel que huecúe sale de un hoyo a entre un remolino de viento con sus veinte patas con uñas grandes como un arao. Y el chel que huecú y huecú que vienen en una burbuja de agua. Y todas se juntan y llaman al malino que es su dueño. Y salen a pescar gente para embullirle el alma. Y después lo llenan a los de Peñaera donde le sacan la cortumelia. Las patillas que he contado el Taita no... Vámonos mejor si no hay nadie. Ah, espérate, te he dicho. Buenas noches. ¿No le preguntaron para dónde queda el pueblo? Es que a volver, parece. Es para que a volver. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los atienden. A él nomás. ¿Y qué han a servirse? Lo que usted diga será. ¡Ay, tenemos una chicha al norte que es re famosa! Llega a dar hambre de olerla. Es como la miel de dulce. Con su amigo, pues. ¡Pen, ven, 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 para acá! ¡Wendar que somos fatales! Primero clientes encachados que vienen en un año y los otros con la cara lavar. ¡Ay, vamos a echarle una pintadita! ¡Vamos! ¡Wendar, los tontos lesos! ¿Qué no les dije? ¿Qué le preguntaran para dónde queda el pueblo? Es que se me lo olvidó a mí. ¡Ah, cuánto te acordáis de algo vos también! ¡Vámonos mejor! ¡Sirena han de ser! Porque apenas las vi, como que me sentí medio raro. ¡Yo también! ¿Algún mordisco que nos pegaron al alma, Eurasio? Ya sabía yo que esto le iba a pasar con la primera que se le ha echado a Sara por el camino. ¿De qué sabía que lo iba a pasar? También guailones. Ya deberían haberse enterado lo que hay que hacerle una señorita. ¡Ah, claro! ¡Sacarnos al sombrero! ¡Ay, que se han quedado! ¡Tenís que pololearla, leso! ¿Y eso cómo se hace? Diciéndole a Lindesa que es buena moza, que tiene una mirada que corta el resuello, que se mueve como reina cuento, que tiene olorcito como manzana maura y todo lo que se te ocurra, po. ¿Y después? Después se lo dejáis a ella. Si te hace caso, le habláis de tu tierra, que haya la vida buena y el trabajo es duro. Si no le hace asco al trabajo, le miráis las manos, los dientes y la cuerpá. Y si lo que veís te gusta, le ofrecís matrimoniarte y asunto arreglado. Eso fue lo que hizo tu padre conmigo y no se me le ha olvidado. ¡Ah, sí, que así se hace! ¡Claro! ¿Y qué más queréis para empezar? O sea, Diego, a mí me le enredo todo lo que hay que decirle. Yo lo voy a hacer en puñaltiro nomás. ¿Cuál te gusta a vos? Eh, la que echó al final parece que me gustó a mí. ¿La? ¿Esa es la mía? Pero se echaron dos. ¿La sacó en el cachal, la mía? ¡Ay, la sacó en el cachal, la mía! ¡Eso está por verte! ¡Ah, sí, mamamero! ¿Cuál queréis vos? ¡Hate la primera! ¡Ah! ¡Quédate con ella nomás! ¡Ese callado ahí! ¡Qué capacito que te enoja el Sharky! ¡Aguarda que vienen! ¡Aguarda que vienen! ¡Aguarda que vienen! ¡Déjame! ¡Parece que lo anduvimos perdiendo! ¿Para dónde queda el pueblo? ¿Cuál pueblo? ¡Curanilape! ¡Ah, este espo! ¡Este! Y ahora, que eran puros cuentos del Taita nomás. Pero esta es la entrada nomás, porque la calle principal está mucho más allá. ¡Ah! ¿Oíste eso? Cuando veáis la calle principal, podréis decir que eran historias. Que el abelino fuera como fuera, pero mentiroso no fue nunca. ¿Chicha? ¿O vinito? ¿Qué hizo usted? Vinito, pues. Es buena moza usted, cuando mira se me corta el resuello. Se mueve como reina cuento y tiene el orcito manzana madura. ¡Pero este se lo dijo todo! ¡No dijo ni una cosa parecida a los otros! ¡Ya se calla, hombre! ¡Que está inspirado! ¿Qué le pasa? ¿Y qué me dice? ¿Y qué quiere que le diga, pues? ¿Le pareció bien? ¿Bien me pareció? Ah, era así. ¡Ay, no! ¿Y pa' qué? ¿Para irle los dientes, po'? ¡No! ¿Por qué los tiene picados? Oiga, ni uno picado tengo pa' que sepa, ¿ya? ¡Entonces muestran los dientes! ¡No, si ya le dije que no le van a aportar los dientes, pues! ¡Ah, pues! ¡Le falta uno ya, chao! ¡No, si es la mola del juicio que no me ha salido, fíjese! ¡Ah! Entonces, ¿le quiere casarse conmigo? ¡Oiga! ¡No me hagas broma! ¡Que yo me enojo! ¡No le hablaste de tu tierra, baulaki! ¡A de veras! ¡Oiga! ¡Allá arriba tenemos una tierra a los otros! ¡La vida es buena y el trabajo es duro! ¡Le gustaría irse conmigo pa' allá arriba a trabajar! ¡Nunca le he hecho asco al trabajo, yo, po'! ¡Oye, qué topa entonces! ¡Más rato le digo, ya! ¡Yola! 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 ¡Yola, Yola, Yola! ¡Agarra aquí, que aquí la están dando! ¡Y no se van a servirse! ¡Con ustedes, pues! ¡Bien! ¡Al sordo le han dicho! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No se, po'? ¿A usted no se le ocurre nada especial? No, ¿y a usted? Podríamos jugar a alguna cuestión como para entrar en calor, ¿no es cierto? ¿Qué tiene frío? Es que anda mía esa briga también. ¿Saben jugar a la adivinanza, usted? ¡Claro! Si las otras somos como hacha para la adivinanza. ¡Acomodémonos entonces! A ver si me pilla él. ¿Quién fue el primero que murió en la guerra? No sé. Un pío. ¿Por qué se arroba los ojos el gallo cuando canta? Porque se la sabe de memoria. Beso, beso y el palo tieso. Hasta no sé. ¿No sabe? El malpensao. ¡La pompilla fue! La pompilla, ya pone tosas. Blanco es, la gallina lo pone, en el sartén se fríe con salsa cómica. ¡Ah, huevo! A ver si la pilla. A ver. La potota está preñada con 200 pototitos. ¿Cómo paré la potota cuando no tiene potito? No la pillé. ¡La sandía! ¡La sandía! Una negrita pimea, hace caquita y no mea. ¡La pulga! Una chiquilla en un prado, pasó un callero y se quedó parado. De verle el vestido de siete bordados, no estaba cosido, no estaba cortado. ¡Ah, la culebra! Chonco de hiera, flor de zapallo, tonto baboso, cara de caballo. ¡Esa me la sé yo! ¡La tuna! ¿Qué se alarga la mujer cuando se casa? Eh, no sé. No sabe. ¿No? ¡El apellido fue! ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! Perdón. Ya. A ver cuál le voy a decir. Ah, ya. ¡Meter un duro en un blando y quedan las pelotas colgando! ¿Para que la... ...que te deceremos de... ...hasta que no lo sé? ¿No sé? ¿No sé? ¡Los aros, por favor! ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Sí, no! Ya por la endoca, no la pienses tanto. Sí, por la pelota. Eh, voy con mi casita al hombro, camino no tengo pata y voy dejando mi huella... ¡Marcas con hilo y plata! ¡El caracón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choncha que pierdes! A ver... ¡Sácalo, Marío, que lo quiero ver! ¡Uy, que está muy feo! ¡Vuélvelo a meter! ¿Dios qué perdió? Perdí... ¡El pan del horno! ¿Qué estaba pensando usted? ¡Otra cosa! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Gordo lo tengo! ¡Mas lo quisiera que encho a las piernas no me cupiera! ¡Ah! No sé... ¡El cayu! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Te toca, Chema! ¡Y es que ya nos besemos! ¡Venos adivinados! ¡No juguemos más, entonces! ¡Ven, reírnos! ¡Ven, reírnos! ¡Y a dónde vienen ustedes! ¡Ya le ha ido a la cordillera! ¡¿Qué lejos?! ¡Un día de viejecismo! ¡Ay, qué lejos! ¿Y dónde te van a alujarse? Nos ahí monados ahí. ¡Los otra les podemos indicar si gustan! Pues no estaría. Pero todavía no será porque es muy re temprano. ¿Cómo va a ser temprano? ¿No ve que está re oscuro? Nosotros estaríamos durmiendo ya arriba. Ah, los otros hasta ahora recién los venimos a animar. Ah, es que trabajamos todo el día también. Ah, los otros de día no trabajamos. Ah, todo distinto entonces. Todo menor, lo más importante sí. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta a la orilla del río? ¿De qué río? Ay, el río por el que está aquí al lado. Pero se está re oscuro, no se sabe si nada. ¿Qué no ve que está saliendo la luna? ¿De veras? ¿Vamos? Ya vamos, pero nos volvimos al tiro. O sea, mire que mi amarre seca pa'l garabato. Más que esta señora no será. Aquí lo espero yo. ¿Vamos y volvimos? ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Adiós! ¿Y usted no va? No, yo ya lo conozco. Pato, pero yo no... Ah, vaya, entonces... Es que solo se puede perder. Ah, entonces se apura y va con los otros. ¿Y no quiere ir conmigo? Es que... Hacer una vueltita corta y lo volvimos corriendo. Es que si mi novio se entera se enoja. Ah, hasta comprometía. Sí, y el compromiso es compromiso. Ah, claro. Ah, pero amigo podemos ser. Amigo, sí. ¿Y no quiere acompañar a su amigo? Entonces, bueno. ¡Ay, mis colchos! Bien bueno sería que se casaran a ver si se despabilaban. Que no hay nada como el casorio pa' despercudirse. ¡Ay! No te podís quejar, Adelino, como hay criado a los cabros en de que te juiste. Bueno, maridos serán, no como otros que yo me sé. ¿Y él esa fue en irme contigo? Aunque estoy enterrado, te lo digo. Haberme ido contigo, la tonta bruta, cuando otros pretendientes estuve. ¿Quién te platúa y trabaja ahora? ¡Ay! Pero me embelecaste con todas esas historias y con la cuerpa que te gastaba ahí. ¡Veinte años allá arriba como burra carga me tuviste! Hasta el día del juicio final te hice esperar pa' arreglar cuentas, verí. Así que, si me caso, no te podís quejar que culpa tuya es. A alguien encontrar en el pueblo que me ofrezca un poco de amistad. Vieja, no estoy nato a día. ¡Aquí estoy, ñatita! ¡Ah! Que no me reconoce. Me parece que no. Soy el Renato, güey. ¡Ah! ¿Cómo le va? ¿Y qué manera es de recibirlo a uno después de tanto tiempo? ¿Y cómo quiere que lo reciba? ¡Con un abrazo, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veinte años sin verla! ¡Ay! ¡Veinte años! ¡Cómo pasa el tiempo, fíjese! ¡Yo ya ni me acordaba su cara, fíjese! Yo la habría reconocida en cualquier parte. ¡A ojos cerrados! ¡Ay! ¡Fíjese! Es que con tanto trabajo que he tenido yo y con los tres hijos. ¡Ah! ¡Yo creí que eran hijas! ¡No, hijo! ¡Hombre los tres! ¡Ah! ¡Entendí mal, endenante, por el teléfono! ¿El teléfono? ¡Uy! Estoy enterada yo de todo eso adelanto. El Abelino me contaba. El Abelino era mi marido, el Abelino Morales. ¿Abelino Morales? ¿Abelino Morales, Abelino Morales, Abelino Morales? ¿Abelino Morales? Parece que yo no lo conocía. ¡No! ¿Con él te fuiste? Con él me fui. Así que ahora está viudista. ¡Claro! Es que se murió. Lo siento mucho, ñatita. Y yo, ¡ja! Me quedé con unas cuantas cosas para decirle y las tengo todas atragantadas aquí adentro. Hay que ver cómo son las cosas de la vida, ¿eh? ¿Cuándo me imaginé yo que se iba a ir así, tan de repente, sin avisar siquiera, con lo bien que lo pasábamos los dos? ¿Ah? ¿Se acuerda? Y no quiere que la trate de ingrata. Ingrata, eso es lo que es. Porque todas esas historias que decían que yo tenía otra mujer no eran ciertas, pues. Que me parte un rayo cimiento. La prueba es que no me casé. Y la estaba esperando solo. Solito. Acordándome de usted día tras noche. Las noches sobre todo. En cambio, usted me mira como si recién me venía conociendo. ¿Y la pulsera? ¿Qué pulsera? Ve cómo es conmigo. Nunca más me dijo que la voy a sacar. Me dijo cuando se la regalé y ahora no la tiene. Uy, hay que ver que estoy de memoria. Es que te casaste. Eso ha de ser tanta rabia que pasa una con el marido que todo se olvida. Pero te acuerdas de ese día que fuimos a bailar a escondidas de tu mamá y después nos encontramos con ella en el baile la cara que puso. No, no me acuerdo. Pero cómo no te vaya a acordar. Es que tanto año que ha pasado. Pero te acuerdas de que, por ejemplo, el primer día que me convidaste a tu casa y a tu mamá se le cortó el collar que tenía. Ah, de eso sí me acuerdo. Se le cayeron todas las cuentas dentro de la olla por otro. Ah, sí. Y tu hermana se trajo una después. No, si esa juilló. No, no, se fue tu hermana. Esa juilló, de eso me acuerdo. ¿Y qué de tu hermana? Uy, tan re loca que era esa. Con un julano se mandó a cambiar. Nunca más subimos de ella. Ay, 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 señor. Y yo tan ilusinado que venía que me dije, ahora que estamos solos podríamos juntarnos otra vez. Bueno, ¿y en qué topamos? Es que usted tan recambiado que está conmigo. Me mira como del otro lado del río. Y no se acuerda que una vez me miró con buena cara. ¿Qué? ¿Acaso me encuentra mala cara ahora, acaso? ¿Para qué me hace eso? No, es que me da esperanza. Y usted sabe, yo siempre listo. Estoy para jubilar. Tengo mi sueldo. Y estoy dispuesto a dedicarme a usted todo el día. ¿O es que me encuentra muy viejo? No, si usted está bien bueno todavía. Y aquí donde usted me ve, le trabajo como chiquilla joven y le tengo casi todos mis dientes. Ahí están mis hijos para decirle. Le preparo desde el pan amasado hasta el asado cordero. Y si me apuran, hasta sidra y manzana le hago. Y yo hasta una casa le tengo unos hornos, po. Desde hace 20 años. Bien convencida me tiene, fíjese. Podríamos ir unos días a Temuco. Ah, pero eso ha de ser una semana de viaje. No, si entré un tamo en dos horas nomás. Va a ver lo que le va a gustar Temuco. Mire, en la plaza hay un edificio de tres pisos. Ah, no me venga nada con esa historia. Mire que mi marido me dejó bien escarmentada con todos esos cuentos. Ah, en un rato más van a la luz. ¿Qué luz? La luz eléutica, pues. ¿Qué hay luz eléutica? En un rato más la dan, pues. Ay, qué bueno. Pa' que esos guasos descreídos de mi hijo vean que no es una broma. Apenas traigan la luz, chica, le vamos a decir a todos que los casamos. Ñatita. 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 ¡Nicolosa! ¡Rebeca! ¿Pero qué hacía aquí? ¿Cómo me hallaste, mujer? ¿Y tú qué hacía aquí? ¡Esta es mi casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yatito! ¡Yatita! ¡Yatita! ¿Así que usted no es nada rica? No, pues la rica soy yo. Ya. ¿Que ustedes dos se conocen? ¡Claro! ¡Los vamos a casar, fíjate! ¡Qué! ¡Sí, mira! ¡Los vamos a casar! ¡Ah! ¡Viquita! ¡Déjeme que le explique! ¡Si está equivocada! ¡Si soy un error, me equivoqué! ¡Pare que la embarré! ¡Ay, Rebeca! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Nicolosa! ¡La leuchica! ¿Qué pasó? ¡La leuchica! ¡Es que llegó tan de repente! ¡¿Qué pasó?! ¡Es que se asustó! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que como que llegó de repente la leuchica! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me estoy acostumbrando! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué! ¡Mire! ¡Si se ve todo clarito! ¡Se ve hasta la última hoja de los árboles! ¡Pare que os se cuento! ¡Ja! ¡Con razón! ¡Que hace la noche día! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oiga! ¡No se podrá poner esto en el campo! ¡Es que! Bueno, es que como había tan poca luz, la confundí. ¡Ja! ¡Cree que usted era la Rebequita! ¡Ja! 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 Leuchica lo favorece mucho! ¡Ja! 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 Es que hace tanto tiempo que no había la Rebequita y cómo se parecen! ¡Ah! ¡Favor que me hace! ¡Si la Rebeca está muy buen amor! ¡Osa! ¡Ja! 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 Era una chiquilla No es raro que Renato se hubiera fijado en ti A cualquiera lo hubiera pasado Es que pensando en ti era que me miraba Si vos no querías este No vayas a pensar que yo te lo quiero quitar Ay, pero cómo te voy a quitar lo tuyo si lo tuyo es tuyo, pues niña Crígate con él nomás Tanto la gracia, el amor que me tenía Que no se acordaba, pues Rebequita, niñatita, no digas esas cosas que Dios la puede castigar, pues Y lo hubiera ido bien delante cuando le hablé Y un día te olvidaba, me decía Y yo le decía que no le creía Y tan perdida no andaba Para los que veo Pero Rebequita, dése cuenta Si fue que, fue que El parecido Bueno Iguales, iguales, no somos losotras Bueno, ahora que las veo juntas Y tan vieja pensó que estaba De cambiarme en cuenta No, yo no he dicho que Así que más vieja que la Rebeca me veo No, yo no he dicho eso Ah, claro, así cualquiera Mire con toda esa pintura que tiene encima Mire la boca, parecía que hubiera estado comiendo maqui Con la cara la va mejor Me veo para que sepáis Estaría harto bueno Te llevar ahí un poco pintura Así Para que estuvieras ahí enferma Tú sí que parecís enferma Con esa ojera etísica Seguí igual desde lenguajeante, ¿ah? Al que me tira la lengua lo muerdo Si éste no me hubiera dicho nada Ni un encuentro palabra hubiéramos tenido Pero lo hubiera yo oído Las lindezas iban y venían Algo le habré gustado Que hasta habló de matrimoniarse Yo no le dije para que se entusiasmara Puede verme nomás Y vos le creíste a éste Si éste al nacer En vez de llorar Dijo una mentira No, pero cómo le iba a creer No le creí ni una palabra, niña Pero cómo le iba a poner cara mala En casa ajena Los hombres son todos iguales Todos iguales Cortados todos por la misma laya Así que no me voy a afligir Y con el gusto tenerte aquí menos, pues, niña Requita Requita No me hagas la desconocida, pues ¿Andáis solas? Ah, con mis hijos ando ¿Y tu marido? Viuda me dejó el canalla Yo también, ¿qué, viuda? Hubierais conocido al abelino Roto divertido, juez Hasta que lo enterramos Tuvo cara y risa Sano, sin vicio Bueno, poco aficionado al trabajo Digo yo Pero es cosa de hombre Oye, ¿y esta casa te dejó tu marido? Claro Ah, grandaza ¿Queréis conocerla para el cho? Claro Ahora nosotros hacimos cajita ¿Encho la casa? Uy, pero a mí Que teníamos que estar en una Claro, sí Como allá Sí, como allá Ni te queda para caír Claro Rebequita, rebequita Señorita, rebequita Señora Nicolás Oye, pero que grande Y lindo ¿Por qué? Ah 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 Rebeca 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 Natita Así que esta es la luleu, chica ¿Eh? Se esta que iluminó Ellos pensaban que era distinta ¿Cómo? No sé, es más oscura Pero parecen como doce y agrandota amarra un hilo Si llegan a doler en los ojos, mirala, po Como cuando uno mira el sol de frente, po Una E, agarré una luciérnaga Eran cinco, las metí en un vaso Yo así pensaba que era suavecita Pero llega a doler, po Cuando se acostumbra no se da ni cuenta ¿A qué? A la luz Ah, sí, po ¿Está toda la noche igual? Igualita ¿Y usted? ¿Yo? Sí, ¿y usted? ¿Yo qué? ¿Está toda la noche igual? ¿Sí? ¿Siempre solita? Es que mi novia es marino Mi taita siempre me hablaba del pueblo ¿Qué le decía? Hablaba de puras maravillas Pero no recuerdo que me había hablado de algo como usted Aparte de las sirenas, claro ¿Y qué le decía a la sirena? Que imponiéndose a cantar la sirena Uno se quedaba como pegado Y no se podía mover más, po ¿No será sirena usted? No, si yo no canto Ah, pero es como si cantara Oiga, y su taita venía siempre solo para el pueblo Ah, sí, po Decía, no le digan nada a la señora Que voy a ir al pueblo a echarme una cana al aire Y era verdad, po Porque volvía más guayna Con menos cana Y yo decía ¿Es por qué no llegar a la señora? ¿Es por qué ir a solo? Y era porque la señora no tenía cana entonces, po Y yo me digo Qué lástima no haber venido antes, po Que quizás la encontraba sin compromiso Y no habríamos podido casar Ay, pero si usted no me conoce, po ¿Cómo que no? Y no nos estamos mirando Y no estamos hablando ¿Qué más? Que si usted me conociera más No me querría para casarse, po ¿Entonces pa' qué? Pa' eso, po ¿Pa' todo? No, usted sabe pa' qué ¿Y sabe contar historias? Sí, sé ¿Y hacer comida y cuidar chiquillos? Eso sí que sé ¿A la gusta los gallos? Sí ¿A los perros? Sí ¿A los gatos? Sí ¿A las gallinas? ¿Ve cómo cree que no la queda entonces, po? Oiga, Gilbertito Usted a mí me gusta Si usted quiere Yo ni le cobraría Es que hay que pagar Pa' quedarse en el pueblo No, pues Hay que pagar pa' estar juntos ¿Ay, cuánto le dio? No, todavía, pues Bueno, no estamos juntos Oiga, pa' qué se hace No ve que a mí me da vergüenza Ay, que parece que no la entendiera ¿Y usted nunca estaba enamorado? ¿Y de quién? Si ahí arriba no hay más mujer que la señora Entonces que usted nunca se ha acotado con Aiden Ah, claro, po Con el Graciano y con el Ñico Compartimos los tres el mismo cacho No, yo le estoy hablando a una mujer Ah, no, po Hasta que me daría vergüenza, po Y conmigo también le haría vergüenza Hasta no sé ¿Y por qué no veímos? Ya, venga pa' acá Ah, pero que este que no se apodere, po ¿Por qué no? Es que por su novio, po ¡Ve si él no está! Pero que el compromiso es compromiso Claro Sí, tala mala pata Ellos pensaban que entusiasmándose Todo era re fácil, po Es llegar y casarse, po Les será que uno piensa De puro ignorante nomás, po Todo tan distinto aquí, po ¿Sí? Claro, po Allá arriba no hay ni pueblo grande Ni caminos pavimentados Ni señorita Uno se lanza a la que te criaste nomás, po En cambio aquí Pare que uno te hubiera pegado Ay, no, pero suéltese ¿Y cómo? No sé ¿Des una vuelta, carnero? ¡Oríase! Esta gana no tengo ¡Ah, es que se rió! ¡Es que yo soy maulaza! ¿En qué está pensando? Ay, estoy pensando que donde usted vive todo es ser tan bueno que uno estará tranquilo Ah, claro, po Es re tranquilo Bueno, aparte que vivimos al lado del volcán y a veces se pone a escupir el juego Y que a la manzapelería, po Ah, pero el juego no nos llega, sosí, po Lo que sí nos llega son los aluviones Y que a los poteros como un chiquero, po Pero uno no se aburre nada, po Oiga Váyase conmigo Si ganan no me faltan Pero el compromiso es compromiso Harto brava, dicen que es la marca Y si su novio le llegara a faltar, que Dios no lo quiera Acuérdese de este amigo Y me voy a acordar Pero en serio, sí Mire que la voy a estar esperando Gilbertito ¿Y usted se casaría conmigo si supiera que yo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿No habrá más para la salud esta cuestión? Si uno mete los dedos en el enchufe, ahí sí que hace mal po ¿Cómo? Que si uno saca la ampolleta y mete los dedos adentro cae pulminado como por un rayo ¡De veras! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A la prueba, mijito, que no me quiero quedar vivo antes de casarme, po Ay, ¿y tú también te casai? ¡Ay, sí! Es que el graciano me conquistó apenas lo vive. Todos mis otros pretendientes se me olvidaron, como si no los tuviera. ¡Para arriba los vamos a ir mañana! Que yo le he dicho que acá más vale noquearse. La gente del pueblo es tan mala y las niñas solteras corremos tantos peligros. ¿No es cierto, Chepa? Sí, sí. Bueno, yo le dije al Nikito, mañana los casamos temprano y nos fletamos como una bala para el fondo. ¡Está todo como junto no es! ¡Ay, se me no me importa! Oye, Yola, ¿tú te sacarías esa chala? Mira que no te na serviste pa' na'. Yo me saco lo que usted me pida, mijito. ¡Tanto me querí, Yola! ¡Tanto me querí, Yola! ¿Qué decirle para que se haga una idea? Yo, por usted, soy capaz de subir el volcán a patapelar. Yo más que eso, yo soy capaz de seguirlo hasta la otra vida. Sí, yo no digo na'. Cuando haga falta, verá lo que puedo hacer por usted. ¡Lo mismo digo yo! ¡Sí! Aaaa! ¡Sí! ¡Uh, fixed! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ¿pa' qué? ¿Por qué tenemos que ir a avisarle que nos vamos a casar? Ya, bueno, vamos al tiro a decirle Ya, oiga, vamos a ir donde mi mamá y volvemos al tiro Ya, oiga, ni un suspiro lo vamos a devorar Ya, vamos a avisarle a la mamá Vamos, chiquita, que tenemos que avisarle a la mamá Que nos vamos a casar Ya, listo Ni un suspiro lo vamos a devorar Ya sabe Aquí la esperamos Ay, por la entrecanilla que me gusta la patichúa Yo me quemé calambrado cuando fuimos pa'l río Ya, si tanto frío no hacía No, si de puro tenerla al lado como que me acalambré Me andaba tropezando con todo No sé qué me pasaba Y cuando me pasó la mano pa' que me sujetara Yo como que, no sé Andaba, me andaba cayendo con todo Cuando de repente la yola Se me puso seria Se me acercó bien cerca Y me estiró la trompa Y yo como que me le caía un hoyo Me fui de punta encima Y tenía la rola boca roma suavecita Ya está Ya está, dije yo Me embrujó Me hallé a mealdespeñaero Pero ni ganas de arrancar me me dieron No sé qué le dije a la yola Pero la yola no paraba a reírse Y me di cuenta que tenía las pechugas Me ibas pelá Y vuelta reírse Y yo también Nos reímos como callos Es que sonreviado Yo con lesaura Hasta la orilla del río Nomás llegamos Y como la luna iluminaba tantazo Me dijo Vámonos pa' debajo de los árboles Me dijo Que hay mucha salud Yo no veía ninguna cuestión Pero pa' allá lo fuimos Ella se sentó Y yo me sentí Ella se tendió Y yo me atendí Y estaba re seria Y yo le empecé a hacer Un poco cosquilla A ver si decía algo Ella me lanzó Como loca en la cabeza A abrazarme Está asusta Le dije yo No me dijo Lo que pasa Que sentí una cuestión Me ola Yo pensé Que era una culeura Me dijo Yo empecé a buscar Por todos lados Ni rato culeura había Y tan re fantaseosa Que se puso Que sentía la culeura Cada rato Y en eso estábamos Cuando vinimos A ver la leu Chica Y a vos ¿Cómo te juegues? Antes me juegues mal ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Es que te comprometías Con otros gallos O sea que erís Miao perro ¿Qué importa Que esté comprometida? Llégatele igual Nosotros te ayudamos No pu El gusto tiene que ser En los dos Ya Pero no te aflijáis Tanto En la ciudad Vaya a encontrar mejores Esta mía patuleca Y de la va Mejores vayan con chara Esta pareciera Que estuviera mejor Para más Ahí vamos haciéndole Un parado por mano Bien derecha Que tiene las dos patas La chepa Y sin embetunar Que me gusta a mí Y callarnos Nada lo mismo Que para más Ah Pero no estás pequeñito Cabro Si te lo deseamos Para consolarte No más Ah bueno Cada uno con su suerte Por mano En el pueblo Voy a encontrar mejores Que te apostara Que te apostara Ni aunque viera Todas las mujeres La chepa siempre Sería la mejor Para mí Además quisiera yo Que no quererla Y estar tranquilo Pero estoy como Embrujado Mañana me voy a tener Que ir igual No más para arriba Aunque me tenga Que poner una manta En la cabeza Pa' no verla Ni oírla Pa' que te la tomase 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 Pero no es pa' tanto Tampoco Vayan cambiando rumbo Que con estas cabras No van a poder casarse Pero si ya le dimos La van a tener Que devolver Y por qué Si se puede saberse Porque estas niñas Son hijas De mi hermana Rebeca Y yo no aguanto Casores entre primos Que después Los chiquillos Le salen Todos torcidos Que rebeca La rebeca Esa hermana safá Que tuve yo Ella es la dueña De todo esto Y la madre De las tres cabras Así que somos primos A mi no me importa Nada cuestionas Yo me voy a casarme Igual nomás A ti no te importará Pero ella sí Que dijo algo Y qué decir Si la rebeca No la ha dejado Abrir la boca Espérate nomás Y ya vaya a ver Y qué vamos a hacer Aguantarse Y resignarse A su suerte nomás Quítala Mala puta Puede andar Que somos quemados Tan re que te cuenta Bien que estamos Ah muy fruncías Son pa'l trabajo de campo Y si salen a la ¿Estás segura que es su hermana? ¿Cómo no voy a saber Baulaque? ¡Dala mal la pata! Yo estoy malo De la cabeza Pa' la yu La yu Muy fruncías Son pa'l trabajo de campo Y si salen a la maire Pocaso durarían Al lado de usted Que esa usted señora Con menos fruncías Que usted Ale Apréndele a tu hermano El Gilberto Que muere pollo Ante lo que dice su maire ¿Y qué? Esa que es tonto también Cuando nació parado Y de partida Le juega mal con la caura Aquí No se comprometió Con nadie La suerte El tonto Esa Aquí se hace Lo que yo diga Y nos volvemos Al tiro No va a la casa Si siguen alegando Los Baulaques Y tal vez Que nos va a tener Amarrados Y arriba Tal vez Discutiéndole A tu maire Que se ha sacado Los ojos Pa' que tengan Una vida decente Y no como los bestias Que son A ver ¿Quién te enseñó La besé? Y agarrar el lape Si no fuera por mí Nadie te podría distinguir De un callo Ah, claro Pero no hacen más Que ver una falda Lejos Y quieren pasar Por encima De una Hasta que no me saquen Con las patas Pa' adelante Aquí se hace Lo que yo diga Que me he inmortificado Como mula Por los che Y bien casados Que los quiero ver Aunque ustedes no quieran Bien bueno sería Que ahora estoy vieja Y sin fuerza Tuviera que cuidar Nietos amarillos Y torcidos Que es ley de la vida Que el que se casa Con primo Los chiquillos Le salen todos chullecos ¿Y cómo el gumercindo Algo no? Que se casó Con su prima Y al chiquillo Le se lo ranta Aquí ya Ah, señas fijas Que no era Del gumercindo Algo el ropo ¿Y de quién Va a ser entonces? Ah, gente dispuesta Y en todos lados Ah, ahí viene la Rebeca Se los voy a presentar Rebeca Estos son mis hijos Rebeca El Nicolás El Graciano Y el Gilberto Nicolás Morales Graciano Morales Bien bueno Mosa tu chiquillo Por Nicolás Gilberto Morales Bien educado Y enseñado Que están Ni son forzudos Como yunte Güelles Este caballero Que está aquí Es don Renato Sepúrveda El administrador De la Lueleuchica Nicolás Morales Renato Sepúrveda Mucho gusto Graciano Morales Renato Sepúrveda Mucho gusto Renato Sepúrveda Y ya se conocieron Y ya se conocieron con las niñas Claro Ya se conocieron Y hasta querían casarse Fíjate Lástima grande Que no sea poder ¿Por qué no? Porque nosotros somos hermanas ¿Y eso que tiene que ver? Que ustedes son todos primos ¿Primos? ¿Losotros? 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 ¿Losotros tenemos que hablar una palabrita? Chepita ¿Qué estás diciendo? Yo no le dije que le jure al Renato Que usted era la hija mía Entonces se amasos Está conmigo Para el que quiere casarlo Así que hija mía Son No, porque usted se quiera casarse Losotras Los vamos a quedar tirando la pera Los vamos a casar nomás Con los chiquillos Así que confiésese al tiro Con su renatito Porque si no Losotras le vamos a ir a decir Al tiro que no somos nada primos ¿Qué crean? ¿Que se los va a presentar la ocasión otra vez? Sin contar lo re entusiasma ¿Qué estamos vos? Si son más re lindos ¿Y ustedes creen que las voy a dejar? Que me dejen como mentirosa Ustedes son jóvenes Y pueden esperar En cambio yo Si no me apuro Me pasa el tren por séculas En edad que estoy de ser una señora respetable En su casa Ustedes que me dejan en vergüenza Y yo que le digo a los cauros Que ustedes son unas perdidas Así que elijan Usted que le dice que losotras son unas perdidas Y losotras que le decimos que usted los perdió Y le contamos que la Quinter De recreo es la casa remolienda más fama En la zona, ¿eh? ¿Qué me dice? O sea que ustedes prefieren que los quedemos todas mirando Somos dos contra uno, doña Rebecca Y estamos decididas a casarlos Usted que los echa al agua Y losotras que le armamos la casa de alto Eso Ustedes que me arman moches Y yo que las despido ¡Ja, ja, ja! ¡La ve a guste, Ampo! Mejor, así nos vamos con los chiquillos pa'l fondo ¡Ja, ja, 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 ja! Más que fijo que sean con usted Cuando sepan la laya de mujeres que son ¡No me tisni! Le dijo la sartén a la olla Bueno, digan nomás que soy una mentirosa Y Ana eres lo que hoy a decir yo ¡Chepita! ¡Tocate algo para finalizar la fiesta, mi niña! Es que no soy yo la que toca en la Yola No, yo no canto Niña, aunque yo se lo pida Ay, es que no estoy de ánimo a un amor Pero ¿cómo va a ser eso? Las penas se matan cantando Vamos, cante Yo no canto, le dicen Pero... ¡Ay, yo menos! Pero... ¡Cante usted! Que estará más contenta, pues ¡Claro! ¡Cante, Rebequita! ¡Cante! ¡Claro, pues! Señora, soy nárroga como esta Si tu hijo baila, Nicolás Yo les canto ¡Claro! No bailan nada de mal De todo lo he diseñado yo Ya, salieron a bailar No me van a dejar en vergüenza aquí ¡Para las ganas que tenimos de bailar! ¡Sí! Bailemos más que sí A ver, cante Cante la canción del Vendaval ¿Se acuerda? ¡Sí! Échale chicha los vasos Que caigan en la mesa Que empiece a correr Y habiendo una buena niña Y una buena besa ¡Qué guisa el placer! Se oye rugir De un Vendaval Se oye rugir De un Vendaval Nadie se atreve a salir De aquí Niña Están alzar con la visita Chalocan Se oye rugir De un Vendaval Se oye Se oye Oiga oña Rebequita No sea malita Pues no habrá manera Que lo casemos las tres Ay las tres lindas Encantadas de la vida Y lloras Sola Rondidas como un dedo No, si yo digo Los otras dos Y ustedes Y la chefa No se casa por la guagua A lo cena yo Yo no hablo de eso Y no me llamen más Porque no hoy a él iré ¡No! ¡Dita vieja! No puedo salir con la suya Entre perder al Graciano Con la boca cerrada Prefiero perderlo peleando Anda nomás Que yo te sigo Oye Graciano Si tú crees Que no nos podemos casar Porque somos parientes Pues está tranquilo Porque no somos Ni parientes ni nada Sí, yo ya sabía ya ¿Cómo sabía ya? La cepita lo contó ¿Qué le dijo esta mosca muerta? Que son hija adoptiva Doctiva 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 Claro Doctiva son Doctiva ¿Sí? ¡Oh! Un gesto Muy noble de tu parte Ñatita Adoptar a estas niñas Has cambiado mucho Como decía ella en delante Estoy enruyoso de usted pues O sea que no tenimos ninguno Iperinueve ¡Oh! 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 Nosotras la tontal Le sacó a problemas Sin asunto Ay, es que quiero verlas casar yo Es un verdadero altar Te merecí Chepita mi alma ¿Y no le gustaría Que yo fuera su papá adoptivo? ¡Oh! 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 Esto pareciera, ja, pero estamos raquete contra, despierta! ¿Y no será peligroso que se casen entre primo adoptivo? ¡Ay, no, puñora! ¡Si no somos ni parientes, pues! ¡Esta mañana los casamos y los vamos! ¡Ay! ¡No papán de su meche! En estos momentos en que me embarga la emoción, digamos. Quiero expresar mis sinceros sentimientos de alegría, digamos. Al haber reunido en esta mesa a los pies del majestuoso volcán Villarrica a esta feliz familia. ¡Bravo! Tomo la palabra, digamos. Tomo la palabra porque el vino me lo voy a tomar más rato. Para brindar porque nuestra y vuestra felicidad sean tan eternas como eternas son las glorias de nuestro querido Chile. Por eso, digamos, digamos, ¡salud! ¡Salud! Bueno, y la chepita, ¿qué haceres? Aquí me quedo yo. Agüentaré que por fiar se va a quedar esperando solita. ¿Sí? ¿No quiere que la acompañe? Ay, pero usted tiene que volver a su tierra. Ah, pero si usted quiere, yo me quedo. ¡Ey, mírenlo! ¡A diablo! Ah, pero como amigo nomás. Sí, seguro, seguro que le vamos a creer. Ah, ya, chepa, dile, oh. Es mejor. Sí, dile. Venga, Gilbertito. Che, che, che. ¿Usted se casaría conmigo si supiera que yo? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No! 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 Es que es el lugar. ¡No! ¡No! ¿Está de dónde viene por allá? ¡Que se enfocaste bien! ¡Me responde, Nora! Y con un lazo en la mano ¡La verdad va hasta el final! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Lucía Rebequita! ¡Aquí venimos a recorrer la otra vez! Se van a tener que irse porque resulta de ser que nosotros ya hemos cerrado el negocio. ¡Ay, ¿y cuándo? ¡Recién lo hemos cerrado los otros! ¿Y cómo tiene la puerta abierta y las luces prendidas y las grillas empiezan? Muy así será pero resulta de ser de que nosotros nos estamos atendiendo todo lo que da público en este minuto. ¡Oh, pero no importa porque los otros somos como de la cara! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Conmigo! ¡Chita! ¡Chita quiere ir malo, flaquito! ¡Venga a sentarse aquí con su gordito monado! ¡Ah! ¡Qué querido! ¡Qué querido! ¡Venga pa' acá! ¡Ya! ¡Ya bueno! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Está triste esta cuestión! ¡Shh! ¿Qué? ¿Se le murió algo, doña Red? Bueno, es que se un poco hable con los acuerridos en estos lados. Ya. Oye, mi hijita rica, tráigase dos metros cuadrados vistas para principiar. ¿Usted ha tomado Marta Compuesta? Marta Compuesta, no como esa cuestión. Compuesta, Compuesta. ¿Marta Compuesta? Se corpone de una botella fuerte y una Marta. Ya. Se revuelve todo esto y se sirve. Eso va a ser como para parar la sala de un... ¡Vale! Oye, mi Rebeca, mal no te moviste aquí. Solo tendrán que irse, esto es roto. ¡Ay, Dios, lo roto! Ay, ¿qué es que son acaparadores sus amiguitos y a Rebeca? ¿Está feo eso? Feo, feo. Ya, convíese una más que ese. ¿Cómo, ah? Ya le dije yo. ¡No estábamos atendiendo todo lo que es público! ¡Qué sorprendida! ¡Ay, qué le pasa a la Rebeca que está tan tienta! ¡Qué sorprendida! ¡Qué sorprendida! ¡Qué sorprendida! Está rara, está rara. ¡Ay, hija, curaos roto! ¡Eh, ahora me tratáis de roto y curaos! ¿Que no te acordáis de anoche? ¡Eh, tora, soñando para usted! ¡Uy, ya está aquí, eso le picó! ¡Uy, vaya, es lo que te ha pasado yo! ¡También ha pasado de eso! ¡No, no, 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 no! ¡Venme rosca, mi hijito! ¡Venme rosca, mi hijito! ¡Mijito! ¿Oyiste? Me dijo, mi hijito. ¡Mi hijito! ¡Mi hijito! Bueno, oye, las pistas que nos... ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se van a tener que retirar de acá! ¡Si no, me voy a ver en la obligación! ¡De tener que llamar a todo lo que es el cuerpo de Calabieros de Chile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, por Dios, niña! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esta es la señora que está ahí, ñora! ¡Como siempre, nomás, pues! ¡Yétala, huevona frutcida! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que no dieron a la señora! ¡Que no dieron a la señora! ¡Vayan saliendo, pues! ¡Están curados como viemos con esto! ¡Están curados! ¡Oye, ya! Raguiquita No sé qué rogar, pues tráguese la chupetita. ¿Eh? ¡Uy, entre los ojos! ¿Ah? ¡Oye el manso picadero que me fue a traer! ¡Puye a la fiesta, julera! ¡No hay mi pie, se lo toquen! ¡Para, para, para, para! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se fueron! ¿Y qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué y qué? ¿Ah? ¿Usted cree que miren a gritar los que andan con la tendiantera? ¡Ah! 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 ¿Por qué no nos vamos a hacer un tutito mejor? ¡Ay, quítame las manos de encima, babuco! ¡Oye, pues te la hice! Y no quédense que le deje el hocico como Sharki. ¿Y quién le tiró mañana a este mono? Es mi novio, para que sepa. ¡Tu novio! Bueno, que yo sepa, este es el primer caso yo, que se hace en clase puta, babuco. ¿No lo sabía? ¡El Pibre! ¿No lo sabía? ¿No lo sabía? ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto qué es? ¿Qué se trajo una niña nueva, decía Reequita? ¡Te enguele la cámara! ¡Un poco por fiáis de cara, no más! ¿Qué pacho? ¿Por qué esta burra? ¿Ha hecho una mala cara, acaso? ¡Claro! ¿Qué? ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Ya! ¡Te jugaste, mojón, por el agua! ¡No! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡No hay primeras y segundas! ¡Ay, qué bendito! ¡Ay, qué bendito! ¡Ay! 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 ¡Con la canca le pegó el degenerao! ¡Ya! ¡Fueron y le volaron todos los dientes a los bulaques! ¡Ya! ¡Ya ves! ¡Ay! 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 ¡Qué otra cosa ibas a tener vos sino que una chingana! Mira, ¿a poco me importa lo que hayáis hecho contigo? Pero si algo le pasa al Gilberto te voy a archipar como una gallina. ¡Justo los guapas haré todo delante de los chiquillos! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡La hija adoptiva! ¡Ay, doña Nicolás, apásenme un vaso de chicha! ¡Será mejor, oiga! ¡Se la botaron todas! ¡Ay, Yola! ¡Entonces tráeme un vasito de agua en la casa! ¡Ya! ¡Pero apúrate! Ay, ya, sana, sana, putito, rana, si no sana hoy, será la mañana. Ay, virgencito, un atado de velas te llevo si no le pasa nada, ¿ya? Ya no se preocupe por este que tiene la cabeza más dura que quiere molir. ¡Yola, apúrate con el agua, pues! Ay, ñatito querido, ¿a dónde te fuiste a meter? ¿Te diste cuenta que está en una casa de molientes y me andaste a cambiar? Solo para siempre me voy a quear. ¿Por eso te pasa, po? Ay, si el Nikito me deja botar, ahora mismito voy a meter los de alenchufe. ¿Ve? Yo también. Ay, me está despertando. ¿Qué pasa por la flauta? ¿Echó en una erusión el volcán de nuevo? No, no, que le pegaron con un trancazo a la pasada, ¿se siente bien ahora? Ah, que al lado de usted cómo hay de estar. Ay, ¿por qué me dice eso? Ah, pues si usted sabe, po. ¿Tú no escuchó lo que dijeron, no entendió en lo que yo trabajo? Ah, sí entendí, pero sus razones tendría, po. Aparte, ¿quién soy yo para criticarla? ¿Un amigo nomás? Claro, porque si fuera mi novio, po. Ah, distinto sería, porque nos casaríamos y no iríamos de aquí, po. Ay, pero es que las cosas no son tan fáciles, ¿sabe? Porque yo, yo tengo una guagua. Ay, pero arrié con mi apatú, po. Yo no estoy hablando de la comida, yo estoy hablando de un hijo, es mío, yo lo tuve. Ah, pero si yo lo entiendo, pero no sé cuál es el problema, po. Oiga, señora, puta, que es complicada la gente del pueblo, ah. En vez de hacer las cosas a la patala llana, se ponen a disfariar y a buscarle el cuezco a la brea. Mira, la cuestión es re fácil. Si me quiere, listo el pescado. Y si no, bueno, no hay nada que hacer. Yo lo quiero hartazo, pues, Gilbertito. ¿Sero? Sí. Entonces nos vamos con guagua y todo para arriba, pues. Cuando usted me diga. A ese que te pegó, le dejamos los hicos como bolsa de papa. Entretenía toda la greca, pero yo que le asuda no vuelvo a niema la olla. Oiga, señora, mañana mismo la emplumamos para la casa. Mira, que mucho adelanto que es lo de la eustrica, pero aquí parecen todos torcidos como si fueran hijos de primos hermanos. Viste, ¿qué te dije yo? El graciano no me quiere más. Ay, Yola, déjate llorar, Yola, déjate llorar, si no es pa' tanto. Anda a hacer tus bultos, que mañana partimos al alba. Que mañana partimos al alba. ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué querés que te deje aquí? Que a todos las tremendas grecas ni que estuviera malo la caeja. ¡No te coges! ¡Mígol, que mígol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú también eres Aura! ¿Me vais a llevar, mi amorcito? Sí. ¿En serio? Sí. Dímelo de nuevo. ¡Sí! ¡Ay, ya! Pero acompáñelo porque estamos tan espirituales. ¡Pero cómo no! ¡Ay, ya! ¡Nunca vamos a estar solitos! ¡Ya, ya! ¡Los huímoslo! Ya, vaya a acostarse a mi cama que durmiendo se le va a pasar todo. ¡Oh, si yo estoy bien! ¡Hásele caso a tu mujer, hombre! Ya, ayúdame con los bultos entonces. Este de ella. ¿Dónde está el ñatito? ¿Para dónde te fuiste? ¡Ay, ya, ya, insito! Me dejaron molido, estoy infelice. ¡Niatito! ¡Niatito! ¡Ay, déjeme ayudar! ¡Ay, Niatito, a ver! ¡A ver! ¡Ay, sí! Siéntate aquí, ñatito, ven. Siéntate aquí. ¡Niatito! ¡Ay! ¡Niatito! ¡Niatito! ¿Niatito? ¿Por qué no me hablás? Ese... Estás enojado conmigo. Tenís toda la razón. Y en libertad estás de irte si así lo querís. Ahora sabés cómo son las cosas y no te puedo mentir. ¿Y para esto me dejaste botado hace veinte años? ¿Ah? ¿Para venirte a este pelucho a dedicarte a esto? ¿Yo no te dejé botado? ¡Claro que sí, vos! ¿Y para qué, ah? ¿Para terminar en esto peor que Asura? ¿Para que tenís mala memoria o no te quería acordar? Me fui porque quería ir casar con Nocha. ¡Claro! Yo estaba buena pa' amiga nomás. Tener su casa, su chiquillo. Y yo fondeaba por otro lado. Esperando que al caballero se le pusiera a venir a verme una vez a la semana. Malos ratos y pasados rascándome con mis propias uñas. Que ahora no tenía nada que echarme en cara. ¿Y preferiste esto estar conmigo? Que no te daba todo lo que me pedí ahí. Cualquiera otro se habría dado con una piedra en el pecho. ¡Claro! Pues más que fijo. Harta que habían dispuesto. ¿Y cómo te fue con ella? ¿Bien? ¡Bien me fue! ¿Dónde no te quedara un pedazo caeza? ¿Dónde no te hayan puesto un cacho? ¡Ja! Tú sobre todo porque hayan dado con un ciento. Con mil y tan tranquila. ¿Para los que te han querido? Más que tú me han querido. Y más de una vez a la semana venían a verme. Gente alegre de una cara. ¿Cómo los que acaban de venir? Mejores y peores. Pero todo, todo al pan, pan vino, vino. Ni un pelloñico ni junto. ¿Cómo vos? No, pues, si se ve que a ti te gustaban de otra laya, pues. Claro, pues, como siempre fuiste doble, como buen beato. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo le dije algo que no fuera cierto? ¿Ah? Todos. Todos los días. ¿Qué cosa? A ver. Que me quería y más que nadie en el mundo. Ah. Pero, ¿y era cierto, po? Hasta una casa te había comprado mejor que esta. Yo no quería una casa. Bueno, cuando te fuiste me di cuenta, po. La otra la dejé plantar. No te creo. Te busqué por todos lados, ñatita. Veinte años te dimoraste en encontrarme. Pero te encontré, po. Pero por casualidad, po. Pero estoy aquí, po. Pero muerto de vergüenza estar en una casa de mala fama. Y a mí, a mí tratándome peor que un perro. Y yo hay que ir, la buena le está acordándose de él todos los días. ¿Y? ¿Tenés la pulsera todavía? Nunca me la he sacado. Y nunca me la he sacado. Y nunca me la he sacado de ti, hija. En eso me ha hecho fiel siquiera, po. ¿En eso y en el amor que te tenía? Con otra he andado. Pero ninguna como tú. Lo mismo digo. Nada de lo que dije es cierto. No, 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 no. Si es verdad. Pero ahora no sacamos nada con pelear porque ahora sí que no nos vamos a separar. Tenemos que volvernos todos para atrás y empezar todo de nuevo. Como que recién lo viniéramos conociendo. Mucho gusto conocerla. Mucho gusto. Renato Sepulveda para servirla. ¡Oh, criatita! ¡Ahí viene la porfía sufriendo! Aquí viene el diablo fresco como lechuga. ¿Cómo no va a venir? Ese viene tan rabiano ubicado. ¡Apúrenle, pañuelas! ¡Ya se quedó chato de nuevo, señora! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrenle, pañuelas! ¡Apúrenle, pañuelas! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Es que mire, si lo apuramos, lo pillamos! ¡Ya, pero no vaya mal ligero, Nikita. No es que se me salió el zapato. Disculpe. Agüita el volcán medio colorado que lo veo. ¡Oh, está igual que siempre, nomás! ¿Y ese humo? Es de puras nubes. ¡Ay, no! ¿Estás seguro? ¿Cómo no voy a estar seguro? ¿Qué? El volcán en el chanero un solo usted me va a dejar botado, caso. ¡Ay, se le ocurre! Lo iríamos los dos corriendo para abajo para salvarnos. ¡Corriendo! ¡Con estos zapatos, oiga! ¡Ay, pa' qué me acordó, Ben! ¡Aquí me duelen tanto los pies, se a mí! Oiga, ¿y cómo meter los pies en esta cuestión, usted? Bueno, la chepita me ayuda, pues, así empujándolos para adentro. A ver, pase para acá. Cuando hayan piedras, yo las llevo un brazo. ¿Y qué? ¿Me va a tener que ir a patapelar? Sí, pues. ¡Ay! A patapelar. Como cuando era chica. Bueno, si usted lo hizo es porque es pa' mejor, así que rapurémoslo porque vamos a ser los primeritos en llegar allá arriba. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Espera, que llegó la señora y...! La lloró con algo, suegra. No me digáis, suegra, como si no me conociera y estuviéramos peleando. Bueno, oña Nicolasa. Ni oña Nicolasa tampoco, que soy tu madre ahora. ¡Ah, bueno, mamá, pu! Y después quiero ser tu abuela. ¿Entendido? La abuela Nicolasa. Ya, ¿en qué están? Nos vamos pa' la cerradera los ocho. La vamos a esperar con almuerzo, ya. Ya, dígale a Graciano que no haga el almuerzo, que pa' eso tiene mujer ahora que le puede ayudar. ¡Mire que se hace pura mazamorra! ¡Ya, señora! ¡Nos vemos ya arriba, señora! ¡Iñora, añora! ¿Cómo te estarís riendo de mí, Adelino? ¿Quién estás a la garra de Casorio me he iqueado mirando? ¿Será que acá a Chancho le toca a Susán Martín y yo ya te tuve a vos? ¡Peor es más carlaucha! Orgulloso tenís que estar de tus hijos, que se han portado como te hubierais portado vos. ¿Que las niñas han tenido sus amores? Yo también los tuve y aperrao. Pero cuando te enconché, ¿te acordáis? Todo se volvió puro canto y risa y chiquillo. Bueno es volverse pa' arriba, aunque sea sola. Chiste de ser la vida en los pueblos, cuando la gente es tan recomplicada y enredosa. Todo lo que se les dice se lo toman pa'l otro lado. En cambio nosotros, todo fue al pan-pan y al vino-vino. Bueno, por eso será que no te he olvidado. Pa' que veáis, ya ni me acuerdo quién fue el papá del Nicolás. Ay, pero tú vieja se acuerda de vos. Y aunque por las leyes no estamos casados, estamos re que te contra casados. Que hasta debajo de la tierra te he ido a esperar, Feri. Te llevo el atado de cala más grande que se ha visto por estos lados. Tu vieja se acuerda de vos, Avelino. No te podís quejar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hernán Vallejo! ¡Maestro! ¡Muchas gracias! ¡Juan Carlos Cáceres! ¡Este, mi gordo lindo! ¡Juan Carlos Maldonado! ¡Un tremendo músico, además! ¡Bárbara Santander! ¡Ángela Vallejo! ¡Natalia Niclú! ¡Claudia Hidalgo! ¡Victoria Hernández! ¡Marco Rebolledo! ¡Y a Nicolasa Enoe Culón! ¡Muchas gracias, queridos compañeros! ¡Compañeras! ¡El aplauso para ustedes! ¡Qué mejor cierre para este festival aquí en Chicureo! ¡De contar con esta compañía hermosa y este montaje precioso! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡De verdad! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Queridas vecinas! ¡Queridos vecinos de Colina, Chicureo en específico! ¡Boulevard Los Ingleses ya ha sido nuestra casa durante muchos eventos años anteriores! Este año recobramos el teatro, este año reiniciamos las actividades teatrales, que en particular a mí me interesa muchísimo. Así es que muchas gracias por respaldarnos con vuestra presencia. Esperamos que el próximo año, si lo podemos repetir, por favor, vengan, asistan de esa manera. Desde arriba, digamos, nos van a dar el vamos. Porque Isabel Valenzuela, la alcaldesa de Colina, nos dijo, quiero descentralizar la cultura. Estos fueron tres festivales. ¿Partimos en Esmeralda? No, partimos. Al mismo tiempo. Plaza Esmeralda, que ya terminó la función también allá, Plaza de Armas y Bolivar Los Ingleses, al mismo tiempo. Tres escenarios de estas dimensiones, de este estándar de calidad, porque ustedes, los vecinos, se lo merecen. Así es que, de verdad, en nombre de la Corporación Cultural de Colina, su alcaldesa Isabel Valenzuela, nuestro equipo de producción, les agradecemos muchísimo, porque ustedes son la manera, el resorte, la fundamentación, nuestro objetivo para poder recuperar estos escenarios. Después de dos años que hemos estado encerrados, no saben lo que significa para mí como actor y seguramente para todos mis compañeros estar acá de frente a ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias y este aplauso es para ustedes. Muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.